Fue un año un poco distinto, el viajar a otro país, el jugar en otro ahora sí que continente, el que no conocía, fue una experiencia nueva, una experiencia muy bonita, en la que aprendí muchas cosas y súper contento, a pesar de lo difícil que fue el año 2020 para todos, creo que fue un año de mucho aprendizaje para mí, el preparamiento físico y de béisbol, fue el mismo, lo que fue más ajuste fue el estar, pues estuvimos haciendo pretemporada en Australia, la mitad la hicimos en Australia, la otra mitad la hicimos en Japón, son climas bien diferentes, el estar viajando en medio de la pretemporada también fue un poquito difícil, fue un año de muchos ajustes, no más dentro del terreno de juego, pero en el estilo de vida y en las cosas tan diferentes que se hacen por aquellos lados. Y de verdad que uno siempre va a cada temporada, a cada inicio de temporada, con metas altas, a tratar de dar lo mejor de sí, con todo el positivismo, no tanto a lo mejor el número, pero siempre con la positividad de tener una temporada llena de salud, de poder ayudar al equipo en lo más que se pueda, que es lo más importante para mí. Estás en el estadio y escuchas todo, los ecos, como que no te puedes acostumbrar, después jugamos nosotros 144 juegos y a la mitad ya como que medio te acostumbras, a lo último día que nos tocó con fanáticos y todo, pues tuvimos que hacer el ajuste otra vez a jugar con fanáticos porque se nos hacía muy raro salir y ver fanáticos cuando nos estábamos estirando antes del juego, escuchar las porras, cosas de ese tipo, la intensidad del juego no se siente igual. El público de allá es increíble, son súper apasionados y súper contentos de que caí bien allá, de que siempre me dieron su apoyo y de verdad que sí se siente muy bonito, que te apoye la afición fuera de tu país, de verdad que sí se siente bonito. Gracias a Dios te digo que me dio la oportunidad de conectar algunos cuadrangulares y como que se iban acumulando, ya lo último sí me empecé a emocionar, que si voy a pegar esto, que si voy a pegar el otro, pero de verdad que no me gusta pensar mucho en eso, me gusta salir a jugar día a día. Yo sé que yo soy un pelotero que por mis características, pues esa es una de ellas, entonces si yo salgo y me preparo físicamente, mentalmente y trabajo fuerte en lo que tengo que hacer, yo sé que ese es algo que ahí va a estar. La verdad que no entré a la temporada con la mentalidad del récord, pero ya que me iba acercando ahí sí me empezó a hacer un poquito de ruido, como que me empezó a picar un poquito. De hecho cuando estaba uno de este es como que a la más ya quiero, ya quiero. Fue como un challenge que hicieron, entonces los videos los pusieron en la mitad de un juego, estábamos nosotros bateando entre innings y entre videos pusieron el de mi familia y yo no sabía la verdad, entonces para mí fue súper especial verlos a medio juego, ver en la pantalla, voltear a ver y ver a toda mi familia, la verdad que fue un momento en el que me puse súper feliz y un poquito emocional también de que tenía mucho tiempo sin verlos y verlos en la pantalla a medio juego, cuando no me lo esperaba sí me cayó mucho de sorpresa. Pues la verdad que no aprendí mucho, te puedo decir que mi nombre es Lamosú, porque son por sílabas, entonces mi nombre se pronuncia, mi apellido se pronuncia Lamosú, hola es Añojaseó, gracias es Kamsamida, hay dos o tres palabras que me aprendí ahí más o menos, no bastante, de verdad que bastante, que extraño el béisbol, extraño venir al estadio, ver a mis compañeros, ponerme la jersey de naranjeros, es lo que más extraño yo creo. Con el favor de Dios, si las cosas se prestan en la situación, la situación se presta, es lo que a mí no me gusta jugar béisbol más en ningún lado, que no sea aquí, este es el equipo de mis amores, y como te digo, si la situación se presta, yo encantado y aquí voy a estar. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad que se siente mucho el apoyo de toda la afición, no nomás naranjera, como dices, también de México, de verdad que cuando está uno en el extranjero, se siente mucho toda esa afición, todo ese apoyo, y que muchas gracias por seguir.